Esto no es radio por 99.3 Y retornamos con Esto no es radio Y ahora vamos a la sección, como dice nuestra querida Jony, que no está por aquí hoy Que su creador no toma en serio Hola Pero nosotros sí Pero ustedes sí la toman en serio, gracias a Dios Y hoy vamos a hablar de una teoría rarísima Que te involucra a ti, Ariel Sí, es una teoría muy rara Sí, sí Me involucra, según la teoría, y la teoría de los ojos Sampaku Sí O Sampaku Sampaku Que es una palabra japonesa, una construcción japonesa Que significa tres blancos San Pa No, no, son San y Paku San que significa blanco, Paku Usted es blanco, no recuerdo el orden Pero sí tiene que ver con la teoría de un doctor llamado George Osawa Que era experto en algo que le llaman macrobiótica La dieta macrobiótica Donde, en resumen, para verlo así La forma de tú alimentarte Tiene que, influye no solo en tu físico Sino también hasta en tu destino Sí La dieta macrobiótica trata sobre el yin y el yang Hay alimentos que son yin Y alimentos que son yang Dígase que hay alimentos que afectan el cuerpo de manera negativa Y otros de manera positiva Hasta ahí está todo claro Entiende Por ejemplo, que el caso de los negativos son el azúcar Buscar el café La fritura Ese tipo de cosas Y ciertos cereales Y que los cereales y las frutas Son como cosas negativas Las frutas tropicales Porque hay gente que tiene la mentalidad, Casal De que tú nada más puedes comerte Lo que tú tengas que agacharte para buscarlo Estoy feo de eso también También soy feo de eso Si la fruta está muy alta Oye, si la fruta está muy alta Significa que eso no es para tu consumo Es para la jirafa, no para ti Exactamente Que eso no es para los pájaros Que eso no es para tu consumo Sino las cosas que tú tienes que tomarlas fácil y agacharte Bajo este precepto Bajo esta concepción Se da lo de los ojos zampaco Que decíamos que tres blancos ¿Qué significa? Que normalmente el iris de los ojos Solamente tiene la parte escleriótica Dígase el blanco de los ojos Solamente de los dos lados A los lados Eso es lo normal Del iris Exactamente Si usted tiene blanco aquí Iris blanco Eso es normal Usted está bien Lo que no es normal Es tener otra parte Hueca Es decir, clara Ya sea o debajo O arriba Ajá Hay casos de personas Que lo tienen Tanto arriba como abajo Ay, sí Y eso sí se van a morir Parecen un anime Ay, Dios mío ¿Qué es lo que parece? Un anime Un anime No, déjame decirte Hay ejemplos Entonces, ¿qué es lo que hace famoso a George Osawa? Él escribe un libro que se llama Todos sois zampacos Y él hace varias predicciones de gente que va a morir de manera catastrófica por tener los ojos así Los ojos zancapos Zanpaco Y de Martin Luther King Ay, ay, ay Estos tres personajes tenían los ojos así O sea, tenían los ojos zancapos Zanpaco Hay países donde a muchachos así no los reclutan en el ejército Ay, santo de Dios No los reclutan en el ejército Pues este tipo Porque Le dieron un libro al amigo ¡Pam! Sí, exactamente Pero, por ejemplo, mire el caso de Kennedy En el caso de Kennedy, él dice Que Kennedy no siempre tuvo los ojos así Porque esto es una condición que se puede revertir A través de la alimentación No es constante Se puede revertir No es que tú naces así A través de la alimentación Cuando Kennedy era joven Cuando era militar No tenía los ojos así Y por eso incluso llegó a rescatar compañeros Después se metió con Marilyn Empezó a hacer romo Otro ejemplo Exacto Y se le jodió la vaina Y se le jodió los ojos así Y mira cómo terminó Otro ejemplo Sigue bebiendo el romo y cogiendo mujer Pero realmente es eso La mala vida Es decir, porque también Coge ejemplos No, no Oye, me fue Kennedy La mala vida No solamente es el tema de la alimentación El romo Las drogas Las mujeres Los cigarros El dormir poco La casa blanca El estrés Lleva a la gente A tener los ojos así La princesa Diana Tenía ese tema en muchas fotos Y ahí tú puedes ver Si tú buscas muchas fotos de ella de su vida No siempre tenía los ojos así Yo lo he tenido así a veces A veces no lo he tenido Y ahora cómo está No, yo creo que se me ha bajado un chin Yo tuve una época Al principio del programa Tú estabas súper San Paco Sí, sí, sí Yo tenía los ojos que me llegaban Me parecía Billie Eilish Que también Que es un caso Que también Pero entonces O el endemoniado Sí, tienen que O sea que esa vaina Tienen que ver Billie Eilish Una chica La posición del ojo también Del blanco de los ojos Tiene que ver Ya visto de manera espiritual Tiene que ver con lo siguiente Si tú tienes el blanco Debajo del iris Significa que tú eres una persona Que te está despegando De este mundo Ah, no, déjame arriba Que tú no tienes Es decir, tú Tú estás casi yéndote O sea, tú te estabas yendo Pero te devolviste Sí, sí, no O tienes ganas de irte también Ah ¿Tú entiendes? Michael Jackson también Exactamente Michael Jackson también Tenía los ojos San Paco También está Amy Winehouse Ah, exactamente Tenía los ojos así Entonces Cuando tú lo tienes De manera inversa Que es arriba El blanco Que es el blanco arriba Con el iris hacia abajo Eso es normal De psicópatas Ah, pero hay muchos De personas que son iracundas De personas que fácilmente Si tú lo fuñes mucho Te ajorcan Porque están muy apegados A esta vida Que cada vez que se ven En una situación de peligro Son capaces de hacer lo que sea Que haya que hacer Se hace En el caso de los cuatro blancos Yo nada más conozco Un solo caso famoso Y es obvio Charles Manson Ah, sí Tenía el San Paco Tanto arriba Como abajo Y a los lados Eso era Doble peligro Doble San Paco San Paco al cuadrado Sí Era totalmente Un psicópata Miércoles Y la gente Incluso Mucha gente Cuando Escucha esta teoría Quizá le pase A los que estén Escuchando este audio Viendo este video Que van a coger Para el espejo Huyendo Hoy en día El selfie Que paga el ojo Hoy ya te van a tener Tres gente jodiendo un ojo Tienes que ir a los culitas Pues ya te van a tener que bailar En el ojo Tú verás Vimos que el dominicano Era así Con el flash Ahí paga Tirárselo al ojo Pero eso se varía mucho Con la dieta La gente Ya Visto No hay ninguna prueba Científica de eso Aunque científicamente Si se puede decir Que Tu alimentación Puede que afecte Y el estrés También puede que afecte También hay gente Que no es Dique porque Si no porque Se le cae el palpa Mira el de Freddie Mercury Ah Freddie Mercury También tenía Una foto que salió No no Tú sabes que Hay cosas que tú haces Como fumar No dormir Que hacen que el palpa Oje te caiga A la bolsa del té La bolsa del té Que te salen ahí Pero Ariel En la teoría de conspiración Esa muerte trágica No necesariamente Tiene que ser violenta Entonces Déjame leer Lo que dice Lo que decía Este filósofo En ese tiempo Eso era lo más trágico Porque eran casos nuevos Exactamente Eso era lo más trágico Te voy a decir Una de las cosas Que dice Este filósofo George Osawa Del que habla Ariel Que fue el creador De esto Él dice Que los Ampacus Pierden poco a poco Contacto con su interior Con su cuerpo Y con las fuerzas naturales Que rigen el universo Y que por eso Es que empiezan Entonces A morir Dice que Esto viene Pero todo el mundo muere Sí pero Morir joven Exacto De manera trágica Dice que esto viene Acompañado No solamente Del tema de los ojos Sino con un cuadro De cansancio crónico Sí Líbido reducido Reflejos pobres Mal humor Insomnio Y falta de precisión En los pensamientos Y en las acciones Pero yo creo que El dormir poco Tiene que causar de todo Claro En ese entonces Claro El ojo De la pirámide Que está en Ah eso si te había que decir El ojo de los Illuminati Es San Paco Es San Paco Anda el diablo Sí es San Paco Ay mi madre El ojo de los Illuminati ¿Cómo las cosas siempre Terminan en los Illuminati? Ah Que se llama Para que lo sepan El ojo de la providencia El ojo que todo lo ve Es San Paco Que difícil Un ojo trágico Sí sí Es San Paco De tal manera que también Esos son gente Que quiere morirse El dojo Se quiere morir Tengo que buscar O que van a morir De manera trágica Ah que era una foto De Lincoln Porque hay muchas Abraham Lincoln También tenía los ojos Mira Michael Jackson Lincoln Hay muchas similitudes En la muerte de Lincoln Y la muerte de Kennedy Sí sí John Lennon también James Dean James Dean John Lennon sí Omega no tiene los ojos San Paco no 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 Aquí hay pocas personalidades En este país Yo me voy a reservar Los que yo sé Pero dilo Ay que importa Voy a buscarlo Hay gente cercana a nosotros San Paco Dominicana Lo que pasa es que la teoría Coge fuerza Por las muertes Que suceden Una vez Pronosticado Por el creador Por eso es que Oye Lo pronosticó Y murió exactamente Como se había dicho Yo no sé Cómo se llama Entonces Aparte del San Paco El ojo de Bercheo Cuando la gente Bercheo A la mujer desnuda Que dan con palito y pan ¿Cómo se llama ese ojo? Hay un ojo que todo lo ve Hay un ojo que nada ve Vamos a ver si Abinader Vamos a ver los altos mandatarios Y que sepa la gente Porque a veces la gente dice La forma de contradecir Esta teoría Pero en esta foto Él no lo tiene así En esta foto Él sí lo tiene así Pero que eso también varía Y la alimentación Se acaba de decir ahora Y también lo que dice Ariel Dormir mal El estrés Señora mire Busqué la foto de Lincoln Porque es mi presidente Estadounidense favorito Y sí Tiene los ojos San Paco Y hay muchísimas similitudes Y Danilo En los asesinatos de Kennedy A Danilo es difícil Y de Lincoln Vamos a buscar una foto A Danilo hay fotos Donde nada más le sale Un solo blanco No, no, no No, no es San Paco No es San Paco Vámonos conmigo No se entendió Un solo blanco Los ojos Líderes dominicanos Con San Paco No, no No creo que haya Pero en Pues di a quien Que tú habito con San Paco No, gente del medio Tranquila Porque ahorita se muere uno Y vienen a darle Dos millones de videos Este video No, a Vinader Tampoco es San Paco Dos millones de videos Este video Hasta si me muero yo Todo el mundo Mira, Ariel lo dijo Él lo predijo Por ayuda a Santiago Dilo Vamos a cederte Bueno, hay fotos De Santiago Matías Donde él tiene los ojos San Paco Ay, déjame ver ¿Cómo? Déjame googlearlo Vamos a buscar Cualquiera sale En una foto así También es otra cosa Eso es el flash De la cara No, no, no No, no es San Paco No, pero hay fotos Es lo que te digo Hay fotos Yo he visto fotos Que no hemos tirado aquí No está San Paco Y eso Eso varía bastante Eso varía bastante Incluso a veces Varía Tu mirada de la foto Tú te mando pa' abajo Pues yo te vas a ir A blanco arriba Y es ese ingeniero De la NASA Y yo te mando pa' allá abajo Arriba va a salir blanco Si miro pa' arriba Si miro pa' arriba Va a salir abajo No hay que ser Oye, no hay que ser Ophthalmólogo No hay que ser Pa' arriba Entonces es normal Que el iris se suba Siempre es bueno Abajo pa' arriba Es normal El iris De los ojos Mi esposo no es San Paco Revisa todas las fotos No, tú miras pa' abajo Estoy buscando Estoy buscando Se iba asegurando De la bebé Bien Pero hay gente Que tiene esta teoría E incluso Recomiendan terapias Para esto Y lo ven Y al final lo ven Como que Leer los ojos Equivale a lo mismo Que leerte la mano O leerte el café La taza Pero créeme Casal Que por lo menos Esta tiene Aunque sea Un diagnóstico somático Porque lo que dice La raya de tu mano Es aleatorio Y lo que dice El café Carajo El café Está prohibido ¿Entiendes? Lo que dice el café Se puede corregir O sea Como que te da una esperanza Puede cambiar La explicación Más lógica Que yo tengo Es que Mira El tema del estrés El cortisol Todo eso Puede cambiarte La apariencia de la cara Es obvio Y Eso puede afectar Por ejemplo Tú dices Si una persona No está durmiendo Tú no lo vas a desmanejar No es porque Tiene los ojos a Paco Si no está durmiendo Fácilmente se duerme manejando O le da un infarto Exactamente O choca Y es normal Que si tú no estás durmiendo Tengas una muerte trágica Claro Oye no digas esa vaina Hay gente que duerme poco Yo duermo poco Pero Yo duermo poco Estoy durmiendo poco Estoy durmiendo poco Manito Acortarse a las 11 Levantarse a las 5 Esto es para Oye Esto no es de Dios Esto es para San Paco Para Illuminati Esto es para Para el diablo Porque esto no es de Dios Todos los días a las 5 Parece que tú te estás portando bien Porque está viniendo peinadito Pero ven Acá anda el diablo No, no Y el San Paco No te hablo de portar bien No, y si el San Paco Se te ha ido sanando Sí 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 Porque Allá con Paco Tú iniciaste San Paco También Sí, no Hay que bajarle la vida Hay que bajarle dos revoluciones La vida Para no quedarnos como San Paco ¿No? Terminado este video Vaya al baño Revíjese los ojos Hágase su diagnóstico Y no se lo diga a nadie Claro Si usted ve que usted es San Paco Póngase unos lentes Póngase una gafa Antes de salir a la calle Y empiece a comer bien Como hace sus cosas Para que se le quite Duerma bien Conéctese con el universo Claro No, despídase ¿Por qué? Y en su cambio de dieta No exagere Porque Como depende de qué tú consumes Tú dices Voy a dejar de comer azúcar Entonces te va a poner al revés Te va a salir blanco No, señor Y si usted se ve así También despídase Organícese también su herencia Pague sus deudas Claro ¿Pague quién? Porque usted va a morir ¿Pague quién? El muerto no paga Que resuelvan lo que quieran Nosotros, señores Regresamos mañana El radio Llegamos temprano Cuando algo más que La 7 Es una entrega más De esto No es Radio